Vámonos hasta Heinz Field, donde los Pittsburgh Steelers y Van Roethlisberger querían jugar a todo lo que daba, pero le llegaba la presión en tercera oportunidad. Buscaba del lado izquierdo, del lado derecho, y después el pase profundo e incompleto lo dejaba caer Eric Ebron luego. A correr con Naya Harris, y no había nada. La defensiva le cerraba el espacio. No le estaba saliendo nada a los acereros, pero decía Naya Harris, bueno, vamos a poner las cosas en orden. Sin corredor atrás, Roethlisberger, tercera oportunidad. El pase profundo hacia el lado derecho, el envío que era flotado completo. Deontay Johnson, más de 40 yardas en la recepción, y con esto despertaba la ofensiva. Sí, señor. Tercero y siete en zona roja. Aguantaba el envío. Roethlisberger amagaba el pase que era completo. Touchdown. Y Brad Framer se quedaba con el balón. El novato bajando ese pase que había sacudido ahí. Y finalmente se quedaba con el ovoide. Sí, señor. El juego estaba siete por cero en favor de Pittsburgh. Pero venía la ofensiva por parte de Detroit. ¿Con quién? El pase era incompleto. Completo nada. Le llegaba Tyson alu-alu. Y decía, quieto, señor. Quieto, por favor. Luego, Ben Roethlisberger, con gemelos. Le enseñaba la pelota a su corredor. Naya Harris salía pase. Era completo el envío. Y ponía primero y diez y mucho más. Aceleraba. Cruzaba la yarda a 30. Hasta la zona roja. Y así el novato decía, de esto y más soy capaz. Pero era tercera y seis de nueva cuenta para Pittsburgh. En zona de gol. El envío otra vez con el otro novato, Pat Framer. Hacía buena la recepción. El ex jugador de Penn State. Y estaban ganando 14 a cero. Y decía, Big Ben, vámonos. Ya con eso es suficiente. Tercero y cuatro. Mason Rudolph a lanzar. Pase completo. Y le dejaba en la carrocería Eric Ebron. Caminaba. Otra vez el ataque. Luego, la oportunidad aquí para Rudolph con otra tercera oportunidad dentro de la zona roja. ¿Con quién? El pase flotadito buscando a Juju a una mano. No. Se le escurría entre los dedos la oposibilidad. Y con esto Jeff Ocuda decía, no, tranquilos muchachos. Que aquí estoy yo. Solo sacaban tres puntos. Pero luego, problemas para la ofensiva. Que no habían contado con DeAndre Swift. Y de esta manera. Ahí, Boyley. La ofensiva no carburaban. Melvin Ingram con la tacleada para pérdida de yarda. Otra vez a lanzar. El pase. Nada, señor. Ahí estaba Terrell Edmonds leyendo perfecto la pantalla. Y aguantaba la defensa por parte de Pittsburgh. Una vez más. La ofensiva ahora con Mason Rudolph. Preparaba el brazo profundo por el lado derecho completo. Y otra vez Eric Ebron. Estaban brillando los alas cerradas de los Steelers. Cuarta y uno. Y pase cortito. Pero Juju lo tenía. Y a mover las cadenas y mucho más. Adentro de la 30. Ya estaban en rango de gol de campo para Chris Boswell. Que se iban a encontrar hasta la zona de gol. Tercer oportunidad ahí. Rudolph con gemelos. Le cargaban y colapsaba la bolsa. El pase que era incompleto. Buscaban a Frymer otra vez. Pero ahora no se podía quedar el Ovoide. Así que con esto se iban a ir al descanso. 20 por 0. Ya en el segundo medio. Tenía el balón para despejar. E iba a tomar el balón Matthew Sexton. Y les decía por lado izquierdo. Es mejor. Y cruzaba todo el terreno para acelerar. Y de esta oeste se iba de norte a sur. Y aceleraba más allá del medio campo. Gran regreso por parte de Matthew Sexton. Que dejaba la pelota en una gran posición de terreno. Pero no iba a haber mucho. Porque Mason Rudolph se encontraba otro tercer down. Y cerca de ser interceptado. Derrick Burns. Cerca de llevárselo. Lo tenía en las manos. De raqueta. Gemelos del lado izquierdo. A correr por aquí. No hay nada. Le decían. Y Robert Spillane sellaba el espacio. Que no había estado de titular. George Robert había tomado la posición como linebacker central junto con Devin Bush. Pero venía el regreso por parte de los Lions. Y ahí estaba. Sí, señor. A correr por todos lados. David Blow. Y movía las cadenas. Primera oportunidad. Le cerraban el espacio. Y no había nada. La captura por parte de Marcus Allen. Y fácilmente se quedaba con la captura. Estaba agotándose el tercer cuarto. 23 a 0 ganaban los acereros. Sin embargo, Locke decía. Pues si no es por aire, va a ser todo por tierra. Y les decía. Vayan para allá para que me hagan más espacio. Cruzaba la 40. Y se dejaba ir con todo. Pero al final necesitaban llegar a las diagonales. Último cuarto. Primera jugada. Precisamente. Entregaba el ovoide. Y ahí estaba Godwin. Y Govuki. Para el touchdown. Y de esta manera. Ponía seis puntos. Buscaban la conversión. Pero la habían fallado. Gemelos del lado izquierdo. A correr. A lanzar. Y ahí estaba Ray Ray McLeod. Que ya no va a regresar patadas. Pero demostraba la velocidad que tiene. Y dejaba el ovoide en una gran posición. Estaban de nueva cuenta en zona roja. Tercera oportunidad. Y diez. Nada. La captura sobre. De Wayne Hoskins. Así que tampoco el número tres. Ni el dos. Ni el tres. Solo el siete. Para llevar la pelota. Pero el nueve. Decía Chris Boswell. Acá están otros tres puntos a la cuenta. No se me angustien. Y lo hacía bueno para poner el juego. Con la posibilidad para tener todo bajo control. Pero los Lions no se querían dar por vencidos. Y venía el acarreo por parte de Craig Reynolds. Y ahí estaba con una buena velocidad para quedarse adelante del medio campo. Los Lions con el engaño. Ahí estaba Blaug. El pase que era completo dentro de la treinta. Y estaba Brown y Kennedy. Todo el equipo empezando a encontrarse por fin. Oportunidad acá. Paciente. Blaug aguantando. El pase hacia el lado izquierdo. Completo. Touchdown con los dos pies adentro. Y encontraba Jevon McKinley. La anotación. Y decían. No se preocupen. Aquí está todo listo. A patear corto. Si no importa que sea pretemporada. También la querían preparar. Y se cruzaban los Steelers. Y el balón quedaba suelto. Finalmente lo estaba recuperando. Jerónimo Allison. Y el balón le pertenecía a los Lions. Sí, señor. Con tres minutos por jugar. Estaban abajo por 13. Y decían. Todavía podemos. ¿Cómo de que no? Así que venía la posibilidad. Y David Blaug que les decía. Ya párense que yo quiero ir al terreno de juego para empezar a lanzar el balón. Lo tenían los Lions. Sí, señor. Pero enfrentaba tercera oportunidad y dos. En la 35 de Pittsburgh. Ahí. Paciente. El pase rápido. Completo. Y llegaba al primer down. Aunque parecía que se le escurría. Decían. No, señor. Pero. La goque. Dos diez por jugar. No se preocupen. Aquí estamos tranquilos. Cuarta oportunidad y dos. Cinco. Corredor atrás. Cinco receptores. Y el pase completo. Ya aceleraba el ala cerrada. Y ahí estaba metiéndose a la zona de gol. Gran jugada. Y de esta manera ponía la mesa cerveza. La mesa servida. Así como si fuera de cerveza con todo y todo. Y Kennedy les decía. Toma. A Reynolds. El touchdown. Pero ya no les iba a alcanzar a los Lions para darle la vuelta al partido. 3-yard touchdown.